Soy Tony Henao y quiero ser tu próximo senador, tu próximo senador para que junto a la juventud y las mujeres transformemos la provincia de Valverde, la provincia que siempre soñó José Francisco Pañagó, modificando la ley 2801 de desarrollo fronterizo y podamos relanzar la zona franca. En la zona franca que hoy día parece una ruina, podremos abrir de nuevo la zona franca, traer empresas extranjeras y recibir los incentivos nacionales e internacionales. Pero para modificar esa ley y que la zona franca abran de nuevo, necesito de tu apoyo, dame tu voto, acompáñame. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas del futuro.